Estamos ubicados en lo que es el ingreso al barrio San José, pero también uno de diferentes barrios sobre lo que sería la avenida Juellar. Ya estar aquí no se puede casi hablar. El barbijo nos ayuda un poco a poder respirar medianamente porque es impresionante la cantidad de basura, pero el olor. Los vecinos nos decían, por favor, una cosa es mostrarlo en imágenes, otra convivir con la basura diaria, con los olores, altas temperaturas, corre un viento, esto va para las viviendas. Estamos observando ahora las imágenes, el resto de desechos de carnicería, de algunas son directamente el resto de desechos de las casas de familia, animales muertos, y es impresionante cómo a la hora de quemar lo que eran los yuyos cubanos que estaban acá al costado y sacarlo, ha quedado más a la vista de la gente los restos de basuras que estaban acumulados, escondidos. Restos de botellas, restos de verduras, material orgánico, inorgánico. Bueno, este es el camino, la entrada de los chicos, los que van a la escuela, una persona mayor, en pendiente la basura presente en todo este acceso a varios barrios. El más conocido, el más grande, obviamente el San José, que tenemos comercio, Kirchner, 10 hectáreas, Ara San Juan, y así las crudas imágenes de los vecinos que dicen, así no se puede estar, así no podemos convivir, ya no se aguanta. Y nosotros que llegamos un momento, realmente ni el barbijo puede tener el olor que hay en este lugar. Y después nos encontramos, ¿no? El tema del saneamiento, si se puede recuperar o no el espacio, por más limpieza que se le haga, por el daño que se produce en el suelo. Veremos qué es lo que pasa, si ambiente de la municipalidad de Parpalán, ambiente de la provincia, porque este es justo el límite en la jurisdicción ya, lo que es Parpalalto, Comedero, pueda dar una respuesta definitiva. Parpalalto.ios. Parpalalto.ios.